Doctor Iván, ¿nos puede dar un ejemplo de tiempo variable? El tiempo es relativo. Entonces, por ejemplo, a esa indecididad. Tiene un ejemplo muy machista para la época. Él daba el ejemplo de, imagínese que si se sienta la mujer bonita, va a sentir que eso pasa rápido el momento, ¿no? Sí, pero si usted pone la mano en el fuego, eso es una eternidad del dolor. Si yo mido el tiempo, ambas duraron el mismo tiempo, pero la sensación, es decir, la sensación fue diferente, que hizo que yo sintiera que duraba más cuando tenía la mano en el fuego. No porque duraba más, porque ambas duraron igual. Si lo medía, duraba igual. Pero la sensación de eso se entiende que lo otro era más eterno. Entonces, eso era una manera jocosa. Bueno, realmente no fue así. Yo modifiqué el ejemplo. Es una manera jocosa para explicar que el tiempo es relativo. El tiempo es algo que el cerebro interpreta a su manera. Ustedes no les ha pasado por eso y dicen, ay, este día cómo ha pasado tan rápido que otros hay. El tiempo pasa tan lento. O sea, estamos hablando de los mismos segundos, los mismos minutos, las mismas horas, nada cambia. Pero la percepción del tiempo sí cambia. Entonces, ahí es donde hablamos de que es variable. Y es mucho más variable si tuviéramos la capacidad de salirnos de ese planeta e irnos por ahí a otro planeta. Porque ustedes saben que cuando viajamos a otros planetas, el tiempo cambia. Por ejemplo, en la película de Interestelar muestran eso. Cómo en un planeta, una hora en ese planeta son siete años terrestres.